Posicionamiento en la mente del cliente. De eso vamos a hablar un libro de Jack Trout el día de hoy. Uno de los grandes genios del posicionamiento y del marketing que es pagado hasta un millón de dólares por campañas de marketing. Los secretos del posicionamiento. En esta noche vamos a hablar de cinco trucos que él utilizó para posicionarse en la mente de los clientes. Saludos a toda la gente que ya está conectando. Déjame, por favor, comentarios. Aprendamos un poquito de cómo posicionar nuestros productos en la mente. Y vamos a hablar de cinco conceptos fundamentales para lograrlo. El primero de estos conceptos es que la gente no aguanta el exceso de información. Si tú le das mucha información, 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 información sobre un producto demasiada y confusa, pues el resultado es que no va a poder tener buenas ventas. Ese producto que tiene exceso de información no va a tener buenas ventas. Saludos a toda la gente. Elite, Aider, ¿quién más está conectando por ahí? Déjame tus comentarios. Necesitas entonces algo que sea directo, algo claro, algo simple. Cuando vas a hacer un producto, haz que sea muy, pero muy claro la explicación de este producto. Mientras más complejo, menos conversión vas a tener. ¿Qué es conversión? Menos clientes. Más compleja la explicación del producto, menos clientes. Más simple la explicación del producto, más clientes. Ya sea que estés vendiendo Lamborghinis, aviones privados, Rolls Royce o papas, papas fritas. De cualquier manera, más simple la explicación, más clientes. Saludos, Daniel. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. Bienvenida a toda la gente que se va conectando. Secreto número dos de posicionamiento en la mente de los clientes. Los productos más sencillos son esos simples. Secreto número dos, la mente detesta la confusión. Cualquier cosa que hagas que confunda a la mente, que le digas no sé si es esto o si es esto, baja drásticamente tu potencial de ventas. Baja drásticamente tu conversión. Muchas veces yo mismo he cometido ese error. Te soy bien honesto. De hacer algo y después explicarlo de una forma y después explicarlo de otra forma y la gente no le queda claro. Yo he cometido ese error muchas veces y me doy cuenta cómo baja las ventas de mi negocio. No te recomiendo entonces que hagas nada que pueda confundir de ninguna manera a la gente. Más claro, más sencillo, más simple la explicación, más ventas y más se posiciona en la mente de tu cliente. Sí, saludos, saludos a toda la gente. Número tres, la mente es insegura. Fíjate qué importante. Tienes que la gente compra lo que cree que debería comprar. Entonces tú tienes que mostrarle hoy, de hecho estaba justamente haciendo una sesión de asesoría con una persona y le compartía que él tiene la autoridad de un producto. No es decir cuántos títulos tienes, sino la autoridad es de mostrarles cómo su producto realmente va a solucionar el problema. Entonces no se trata de que tú le expliques cuántos títulos tienes ni nada, sino que le digas con seguridad cómo tu producto sí va a solucionar su problema. Porque la mente de la gente es insegura. La mejor manera es que tú le digas realmente, con total certeza, cómo es que sí va a lograr resultados. ¿Cómo es que sí va a conseguir lo que quiere con tu producto o servicio? Cuando tú le puedes dar esa certeza a tus clientes, es mucho más fácil que compren, es mucho más fácil que se acuerden de tu producto o servicio. Cuando alguien es tibio en su promoción, por eso no vende. De hecho, el problema del chico de hoy es justamente ese, del que hizo coaching ahora mismo. Es que es muy tibio en su promoción. Y dice, ¿cómo lograr XYZ como un experto? No, no tiene chiste. Tú tienes que dar un resultado específico, un tiempo específico para lograrlo y un plan para lograr eso. Con cualquier producto, mientras más seguridad le puedas dar al cliente que va a solucionar en efecto su problema, mucho mejor resultado vas a tener. Este me encantó muchísimo. Hay cuatro, perdón, cinco miedos. Cinco miedos en los cuales la gente percibe riesgo. Anótalos. El primero, monetario. Hay la posibilidad de que pierda dinero. Tienes que eliminar en tu pitch de ventas, en tu speech de ventas, en tu charla de ventas, que va a perder dinero. No puede perder dinero. No hay manera posible de perder dinero. Segundo, funcional. Esto podría funcionar, pero podría no funcionar. Si quieres darle seguridad a la gente, tienes que demostrarle de manera garantizada cómo es que sí puede funcionar eso que le estás mostrando. Y tercero, físico. Podría hacerme daño en caso que tu producto genere eso. Cómo no le va a hacer daño. Tienes que mostrarle cómo no le va a hacer daño. Cuarto, social. Me puedo ver como un tonto si compro esto. Tienes que mostrarle cómo es el genio más grande del mundo si está comprando tu producto y cómo es el tonto más grande del mundo si no compra tu producto. Recuerdo un amigo, un gran copywriter hispano, que dice, tú tienes que vender de tal manera que cuando la gente no compra tu producto, prefiera cortarse un brazo antes de no comprar el producto. Tiene que ser algo tan seguro, algo tan bueno, algo que funcione, algo que no haga daño, algo que te haga ver muy bien, algo que no vas a perder dinero, sino al contrario. Darle esa certeza al cliente mediante un montón de herramientas contextuales puedes lograr ese efecto en tu producto. Por último, psicológica. Me sentiría culpable o irresponsable si compro este producto. También tienes que eliminar a toda costa esa sensación, esa emoción de la gente. Cuarto punto que tienes que utilizar para posicionarte en la mente de los clientes. A la mente no le gusta el cambio. Esa es la razón por la que algunas compañías han perdido miles de millones de dólares tratando de incursionar en otras categorías y cosas de productos. Cuando encuentres algo que te funciona, cuando encuentres algo que la gente está comprando, sigue vendiéndolo, sigue vendiéndolo, sigue vendiéndolo, sigue vendiéndolo. No lo modifiques una vez que ya te está funcionando. Y por último, las mentes pueden perder el enfoque. Esa es la razón por la que las líneas de producto demasiado extensas no funcionan bien. Entonces, ten bien claro cuáles son tus líneas de productos. Algunas personas me han preguntado, ¿por qué no pones todos tus cursos en una sola plataforma donde puedan comprarlos todos? Y yo le digo, no, una página por plataforma. ¿Por qué? Porque el producto de Networkers es para Networkers. El producto de Facebook es para gente que quiere Facebook. El producto de YouTube es para gente que quiere YouTube. Todo por aparte, nada por igual. ¿Sí? Entonces, aprende a utilizar esas estrategias de la mejor manera. Cinco secretos para posicionarte en la mente del cliente. Vas a tener muchos mejores resultados si los usas. Dejame aquí tus comentarios. Hoy estamos en el episodio 678 del Club de la Mente. Hablando sobre cómo posicionarte en la mente del cliente. Ya lo sabes. Tienes que estar ahí encima, encima, encima. Con una idea clara. Con una idea firme. Con una idea simple. Y con algo que sea totalmente certero. Y entonces vas a tener buenos resultados. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Gracias por estar aquí conectados todos los días con este reto loco. Por leer mil libros en mil días. Dale, compartir, déjame tus comentarios. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.